Las próximas imágenes las presentamos desde el Centenario Teatro Oficial Juan de Vera. Tal cual lo anunciamos en el programa anterior, del 16 al 18 de agosto, se realizó con singular éxito en el Centenario Teatro Vera, la tercera edición del Festival de Invierno del Chamamé, organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes, de manera conjunta con Aldi Balestra y Nini Flores como productores asociados. El Festival de Invierno congregó a artistas, creadores, maestros, referentes, realizando homenajes, mostrando nuevas tendencias, presentando exquisitos instrumentistas y cantantes que dignifican el género. Como cada año, el Festival de Invierno del Chamamé sorprendió con su grilla de invitados. Supo atesorar, a lo largo de estas dos ediciones anteriores, un prestigio y reconocimiento por subir al escenario mayor, a valores musicales de sumo talento y con estilos particulares. Y hoy, su indiscutida calidad es un sello que acompaña al evento. La grilla propuesta para esta edición convocó, entre otros, a Juanchi Cabrera, las guitarras de Curuzú, Julio Cáceres en un homenaje a poetas correntinos, Luna Pallecera, Raúl Noguera, Jorge Buenaga y su cuarteto litoral, y Nini Flores, además de Gisela, en un homenaje a la música tropical al Chamamé.